Los papeles de Pandora han sacudido como un terremoto la actualidad internacional, poniendo en una situación muy delicada a políticos, famosos, millonarios e incluso a jefes de Estado. Este ambicioso trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha revelado cómo cientos de altos ejecutivos, de políticos y de líderes mundiales ocultaron casi 10 billones de euros en paraísos fiscales. Para hablar de esta revelación hemos contactado con Emilia Díaz-Struck, que lidera las investigaciones transfronterizas del Consorcio y también participó en la investigación de los papeles de Panamá. ¿Qué diferencia hay entre ambos trabajos? En el caso de los papeles de Panamá, la data venía de un solo proveedor de servicios offshore, que eran Mossack y Fonseca, si recordarán. Se trataba de 11.5 millones de documentos. En este caso, en el caso de los papeles de Pandora, la data viene de 14 proveedores de servicios offshore, o sea, 14 firmas o compañías distintas que dan esos servicios y que dan servicios en distintas jurisdicciones offshore también, lo que nos da una mirada profunda y sistemática o más sistemática del sistema offshore. Un sistema del que se han beneficiado numerosos políticos y que afecta a todos los continentes, aunque con distinta intensidad. Vemos regiones representadas que antes, por ejemplo, en términos de políticos habíamos tenido algunos, pero en este caso tenemos un gran volumen, como es el caso de América Latina. De esos 330 políticos, por ejemplo, una buena parte, no la mayoría, pero cerca de 90, más de 90 son de América Latina. Y de los 35 presidentes y expresidentes jefes de Estado, 14 son de América Latina. Entonces también vemos tendencias regionales. Tres de esos 14 jefes de Estado latinoamericanos siguen en ejercicio. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, el de Ecuador, Guillermo Lazo, y el de República Dominicana, Luis Abinader. Los tres niegan haber delinquido.